Cinco mil garullas, Jacinto Mija, ¿eso es mucha garulla? Pues claro, ¿cómo se le ocurre decirme hoy que tenemos que hacer cinco mil garullas para dentro de tres días, Jacinto? ¿Se volvió loco? Loco no, soy un genio Mire mija todo lo que tiene que matarse para vender tales garullas en el parque Acá está vendiendo cinco mil No me diga que eso no es mucha plata ¿Es bruto o es que se hace? A duras penas sacamos trescientas garullas para el domingo ¿Entonces qué? Contratamos gente ¿Compramos diez hornos? Me tocará llamar a las compañeras a ver con cuántas me pueden colaborar ellas Ah no, el negocio de su vida se lo va a entregar a esas viejas garulleras Ah, si es necesario me la paso toda la noche batiendo la masa Y me traigo al Juan Carlos, cualquier cosa hacemos Pero ese negocio no lo ganamos No lo ganamos Ah, hago el negocio de la vida y yo soy el malo del paseo No jodamos Oye amiga, no le prestes atención a esos gritos En esta casa hacen un drama por cualquier cosa Jessy, ¿qué te hiciste en el cabello? Te ves muy distinta Nada me peiné distinto, ¿te gusta? Te ves bien, pero cuéntame, ¿están peleando? ¿Es algo grave? No amiga, así te contará Acá no es bonito como en tu casa que todos se quieren y esas cosas No, esto pasa del drama al terror en segundos La verdad, me encantaría irme lejos a ver si descansó esta gente Ni siquiera se harían cuenta Jessy, pues, ¿qué te digo? Intenta hablar con ellos y, pues, hablando se puede solucionar ese problema O si tú puedes ayudar en algo Claro, esa es la solución Ay amiga, ¿me puedo quedar contigo esta noche? Sí, porfis Le voy a preguntar a mi mamá a ver qué dice Gracias amiga, te dejo que tengo mucho que arreglar Nos vemos esta noche Chaito Cuente patrón ¿Qué dijo su señora? ¿Se puso contenta por lo del negocio? Ah, pues, no mucho Ah, y de eso quería hablarle, mijo ¿Será que mañana me puede echar una manito en la casa con lo de las garuchas? ¿Cómo le digo? Yo lo veo como jodido, patrón ¿Y eso? ¿Tiene alguna cita o algo? Ay, pues, sí, no No, ¿no se acuerda que mañana estrenamos la ruta allá en el Tequendama? Ah, esa nos lleva todo el día y usted sabe que es bien durita, patrón Yo no me acordaba de eso y yo le prometí a la mujer que le ayudaba con lo de las garuchas ¿Y ahora qué le digo? Ah, pues, no le diga y se evita el golpe Pendejo Qué bueno que llegó el señor Aquí le tengo listo el delantal Y los ingredientes para que aprenda a hacer la masa Si trabajamos toda la noche y mañana todo el día De pronto cumplimos con el pedido Ah, bueno Vámonos pues Qué tan difícil puede ser hacer unos panecitos ¿Cuáles panecitos? Hacer garulla es una tradición de más de tres generaciones Mi abuela, mi mamá hicieron esos panecitos Para levantarnos a todos Cuando usted se enfermó Comimos gracias a esos panecitos Y sin decirle también que son reconocidos como patrimonio cultural e inmaterial del departamento Póngase ese delantal A ver si aprenden una noche a hacer esos panecitos Cinco mil garrullas No se le ocurrió otra cosa más al señor Amase bien eso que le están quedando grumos Y estando de duro estos dos días De pronto logramos sacar el pedido Hija Si me va a pegar no me regañe ¿Aló? Ay, amiga, creo que estoy perdida Esto no puede ser por acá Creo que me están siguiendo ¡Hola! Soy yo, tonta Vine a buscarte para que no te asustaras ¿Me va a matar del susto? Pues asustada ya estabas Más bien venga y me acompaña Ahora sí, cuéntame cuál es el drama en tu casa No, amiga, con esa gente no se puede hablar Por eso vine para acá Para ver si descanso un poco de todo esto Amiga, tu casa está muy bonita Ay, pero no tan bonita como la tuya ¿Me tienes que invitar algún día o me tendré que autoinvitar como tú? No, 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 no Le prometí a mi mujer ayudarle con lo de las garullas ¿Y ahora qué le digo? ¡Ah! ¡No le diga! Y así se evita el golpe Llena de amor y de esfuerzo, el sabor de la amistad El principio de los días, el poder de la lealtad Yo quiero mucha garulla, de mi tierra lo mejor Porque con mucha garulla vamos reviviendo nuestra tradición ¡Garulla!